Hola, ¿qué tal amigos de Televisión Educativa? Bienvenidos a este corte informativo con lo más relevante hasta el momento de México, el mundo y los deportes. Al inaugurar el XXIII Congreso Internacional de Riego y Drenaje, el presidente Enrique Peña Nieto recordó que en las semanas pasadas México vivió momentos de dolor y consternación, pero hoy está de pie. Si bien estos sismos dejaron profundas heridas, las estamos sanando con la unidad y solidaridad de todos los mexicanos. Gracias a la fortaleza de nuestras instituciones y a la participación altruista de miles de ciudadanos, principalmente jóvenes, México está de pie. La CEP informó que para este martes 10 de octubre reanudarán actividades 2.368 escuelas en los estados afectados por el sismo. En la Ciudad de México suman 6.338 las escuelas de todos los niveles educativos, que ya cuentan con un dictamen de seguridad estructural y estarán operando normalmente el día de mañana. Un juez de la Ciudad de México concedió un amparo a Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Repzamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos después del colapso del inmueble. Con dicho amparo se detuvo el citatorio interpuesto por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Yldefonso Guajardo, secretario de Economía, se reunió esta tarde con la ministra de Asuntos de la Unión Europea, Anne Lint, quien también se desempeña como ministra de Comercio de Suecia. Revisaron el avance de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, así como el estado que guarda la relación bilateral en materia de comercio e inversión. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso una carta donde delineó sus prioridades y principios sobre el tema migratorio. En este contexto, el mandatario insistió en que el Congreso apruebe fondos para la construcción completa del muro fronterizo a cambio de apoyar una iniciativa que amplíe el programa DACA. Y en los deportes, por primera vez en su historia, Islandia se clasificó a un Mundial de Fútbol al finalizar en el primer lugar del Grupo I durante las eliminatorias rumbo a Rusia en 2018. Ya lo sabe los detalles en los noticieros de México al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!